...el Estado, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el Centro de Investigación Educativa les da la más cordial bienvenida a este seminario permanente sobre el humanismo mexicano Una mirada desde Tlaxcala. En su octava sesión, se llevará a cabo una conferencia titulada El Humanismo Mexicano y la Educación. Presentaremos a las autoridades que nos acompañan en el presidio, así como a nuestros invitados especiales. Recibimos al doctor Homero Menezes Hernández, Secretario de Educación Pública del Estado y Director General de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. Nos acompaña el doctor Serafino Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Se encuentra con nosotros el doctor Rodrigo Castillo Aguilar, Director General de Formación Contrima para Docentes y Directivos. Nos acompaña la doctora Mariela Sonia Jiménez Vázquez, docente e investigadora del Centro de Investigación Educativa. Recibimos al doctor Ángel Roqueño Díaz Barriga Cazales, Coordinador General del Centro de Investigación Educativa. Nos honra con su presencia, la doctora Margarita Martínez Gómez, Secretaria Académica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Para iniciar con estas actividades, solicitamos al doctor Serafino Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que nos dé un mensaje de bienvenida. Con mucho gusto, muchas gracias. Les saludo con afecto a todos y todas las presentes en este evento, en que sin duda se reflexionará con la ponencia del doctor Rodrigo Castillo Aguilar y doy la más cordial bienvenida de la Universidad sobre el humanismo y la educación. Quiero saludar a quien me acompaña en el presidio, destaco la presencia muy grata del señor Secretario de Educación Pública, don Homero Núñez, muchas gracias. Un saludo también a don Ángel Díaz Barriga, director de este Centro de Investigación Educativa. Es para mí un acompañamiento solidario siempre de la secretaria académica de nuestra universidad, la doctora Margarita Martínez, muchas gracias. Saludo también a la doctora Mariela Jiménez, que es secretaria académica de este Centro de Investigación, y a todos a quienes saludo con afecto. Quiero hacer una reflexión, dado que se me ha conferido el uso de la voz, y quiero plantear nuestro gran interés que existe en el asunto del humanismo. Hoy he bridado en esta charla que presenciaremos en breve, en esta conferencia que el doctor Rodrigo Castillos pronunciará, pues lo primero que se me ocurrió al sentarme aquí en el presidio y en el privilegio de poder dirigirme a ustedes, es cómo podemos articular humanismo con la educación. El humanismo implica que en cada época del avance de las sociedades se ha tenido una particular concepción cultural, filosófica y política del valor de la dignidad humana. Y si nosotros advertimos que implica el concepto de educación, extraer lo mejor del ser humano, pues entonces estas dos lecturas son un ensamble perfecto. Hablar de educación implica necesariamente hablar de cualidades humanas. Y yo les quiero decir que en este referente del humanismo, en la Autónoma de Tlaxcala hemos trabajado de manera muy incesante desde hace dos décadas en asuntos de humanismo. El humanismo puesto al frente como filosofía de justificación de la educación. Y desde luego focalizando el tema de la educación superior, puesto al centro el interés del fortalecimiento de valores y conceptos abstractos que constituyen prescripciones de comportamiento que los universitarios se formen no solo como profesionistas, sino como ciudadanos y que en horizonte se mire un comportamiento ejemplar que permita adoptar las pautas de comportamiento que más honramos y respetamos los ciudadanos tlaxcaltecas, la población de Tlaxcala. Soy consciente que los valores y estas pautas como conceptos abstractos, prescriptivas, como el respeto, la dignidad, la honra de la autoridad, la solidaridad, el acepte, el acompañamiento, la confianza y demás, van cambiando en el contexto de las sociedades, de espacios geográficos, de culturas y demás. Pero en Tlaxcala sí hemos querido afianzar un catálogo de estos preceptos y los abonamos en la universidad. Por ahora pienso, y esta es una condición, que las universidades podemos, si trabajamos en esta dirección del humanismo, afianzándolo como lo hemos hecho en nuestra alma mater, dar a los estudiantes lo que esperan de una universidad, sabiduría, conocimiento, pero también una conducta honorable, cívica, y para ello es menester, tejer de manera fina el traslado de estos valores y pautas de comportamiento a los educados para que podamos tener mejores niveles de convivencia social. A mí me preocupa y me interesa mucho la relación intersubjetiva, lo que ocurre en las calles. Si los universitarios logramos afianzar este escenario valorativo, no me cabe ninguna duda que estamos llamados a afianzar el tejido social en una dirección de ejemplaridad. Por ello entonces trabajamos todos los días arduamente en el tema humanista y hoy no he querido perder nuestra conferencia y por ello le pedí propiamente a don Ángel Díaz Barriga que me invitara. Y bueno, ahora me contiene en el uso de la voz y me siento muy honrado. Enseguida estar con la autoridad educativa más importante de la entidad, prestigia la universidad y desde luego los universitarios como en el clasito vemos todas estas actividades de este humanismo que está encarnado también en nuestra institución y que sin duda le abona el contexto de nuestro proceso de crecimiento. Enhorabuena, deseo mucho éxito, escucharé con mucha atención la ponencia y gracias a todos y a todas por escuchar. Para llevar a cabo la ponencia invitamos a nuestras autoridades que puedan tomar asiento. Únicamente, por favor, se queda la moderación públicamente lista y el voto. Por favor. ¿Se está transmitiendo? Sí, gracias. Ah, ¿no? Se está grabando. Se está grabando. Y después se va a transmitir. Luego me pasa porque varios profesores me preguntaron. Varios profesores se preguntaron. Sí. ¿Quieres que quitemos algunas sillas? No, no. Sí, ya. Necesitas un computador aquí, pero... No, porque de hecho no me voy a quedar aquí. Ya ves que yo luego me muevo. Ok. No me preocupes. Sí, no. A ver, si quieres... Dejamos tres. ¿Cómo no te escribes? Pues así, ¿no? Uno, si quieres, mira ahí como... Aquí vamos a ver los espacios. A lo mejor mesa. Como tú quieras. ¿Quieres estar haciendo? Dice que se va a estar parando. Sí, yo... Donde sea más cómodo que para pararse. Ya no soy. Ándale, justo. ¿Puedo mover en él? ¿Quieres que lo mueva así? Gracias. Fungirá como goleadora la doctora Mariela Sonia Jiménez Vázquez, docente e investigadora del Centro de Investigación Educativa de quien me permito leer una simulanza. ¿Quieres que te lo pones? La doctora Mariela Sonia Jiménez Vázquez es maestra en educación superior y doctora en educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Sus líneas de investigación son formación y desarrollo profesional. Es profesora y secretaria académica del Centro de Investigación Educativa de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Actualmente participa y es responsable institucional del proyecto Evaluación de la calidad de la formación docente del profesorado de enseñanza obligatoria en instituciones de educación superior de Latinoamérica, Caribe y Europa. Creación de sistemas y protocolos de garantía de la calidad de las carreras de educación coordinados por la Universidad de Granada. Ha coordinado el Comité Académico del Congreso Internacional de Educación Curriculum Evaluación desde 2007 a la fecha. Pertenece al Consejo Mexicano de Investigación Educativa COMIE y a la Asociación de Estudios Latinoamericanos a la Asociación Francófona de Investigación Científica en Educación y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1. Un aplauso por favor para la doctora de la Universidad de San Juan y aquí le dejamos el licenciado de la voz. Muy buenos días a todos. Para nosotros como Centro de Investigación Educativa es realmente muy agradable tener a todos el doctor José Áfilo Martínez Ortiz y el doctor Homero Menezes Fernández el doctor Adriana Arrolvera el doctor Margarita Martínez Gómez muy bienvenidos docentes, colegas amigos, todos es realmente relevante para nosotros como Centro de Investigación Educativa ser sede de una de estas sesiones del Seminario Permanente de Humanismo Mexicano y bueno en esta ocasión estaremos con el doctor Rodrigo Castillo Aguilar escuchando la conferencia El Humanismo Mexicano y la Educación quien es Director General de Formución Continua para los Centros y Directivos y del cual me voy a permitir leer compartir con ustedes una pequeña semblanza que seguramente no refleja todo el trabajo académico que ha hecho Rodrigo Castillo Aguilar es antropólogo social maestro y doctor en pedagogía ha sido docente en diversos niveles desde secundaria hasta posgrado sus principales temas de investigación son formación docente cuerpo y emociones en el proceso de enseñanza aprendizaje pedagogía gestal y crítica como se puede observar en los distintos artículos académicos publicados en revistas nacionales e internacionales el doctor Castillo es cofundador del equipo interdisciplinario de investigación y prácticas educativas para la transformación social Elefanti Elefanti ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales en el área educativa ha diseñado e impartido cursos de formación docente con perspectiva crítica y ha generado proyectos de atención comunitaria en instituciones educativas públicas y privadas para abordar los problemas de violencia y acoso escolar su trabajo se caracteriza por colocar en el centro de la discusión pedagógica y planeación didáctica el reconocimiento del cuerpo las emociones y la perspectiva crítica como elementos medulares para repensar la educación y nuestra implicación en ella coordinó el diseño del modelo educativo del machillerato tecnológico de educación y promoción deportiva un proyecto educativo que combina la formación deportiva académica y tecnológica vinculada con el deporte elegido por las y los estudiantes inscritos es una propuesta única en su tipo pública y gratuita actualmente el doctor Castillo es el director general de formación continua docentes y directivos de la Secretaría de Educación Pública como ya lo había mencionado y en este sentido entrego el micrófono al doctor gracias bienvenido no muchísimas gracias bueno primero que nada muchas gracias por la invitación Adriana muchísimas gracias por compartirme de este espacio que me parece muy significativo muchas gracias al doctor Ángel Marrita por haberse dado el tiempo también de venir a desmembrar mis propuestas y la reflexión que quiero plantear hoy muchas gracias a la rectoría de la universidad al doctor Romero Meneses a la Secretaría de Educación por la invitación y prioritario principalmente muchas gracias a ustedes quienes están hoy acá que se pudieron dar un espacio para en un sábado estar por acá y pues darse el tiempo para intentar acompañarnos en esta reflexión bueno yo traigo hoy una propuesta en realidad cuando me invitan me hacen la invitación a hablar del humanismo mexicano y de educación pues en realidad desde el título es como decir todo y poder decir nada al mismo tiempo entonces cómo focalizar estas grandes o estas dos categorías y cómo sobre todo ir encontrando los puntos que las puedan ir entrelazando primero aquello que tiene que ver con la categoría relativa a hablar de humanismo mexicano hay toda una tradición teórica epistemológica desde distintas perspectivas y disciplinas que han venido abordando las nociones del humanismo tenemos desde las perspectivas enciclopédicas incluso las nociones en la epistemología y las discusiones de la fenomenología que van a venir a rescatar distintas perspectivas pero ¿qué es uno de los elementos que pone en el centro digamos o que caracteriza a esta perspectiva o a este planteamiento al que nombramos como humanismo? pues precisamente y como su título y su nombre lo dice es poner atención en el ser humano en la persona que está ahí con todos los matices que esto puede implicar ¿no? y desde ese lugar entonces ir aterrizando e ir entrelazando las discusiones a partir de las distintas disciplinas o desde las distintas miradas disciplinarias pero bajo la premisa de no perder la perspectiva y la mirada del otro y del otro además o de la otra como un ser humano ¿no? y todo lo que implica la construcción de lo que llamamos humanidad después de esto es bueno ¿qué sería entonces el humanismo mexicano? ¿no? y se podría aterrizar pensando en términos de varias de estas características o discusiones o planteamientos cómo se aterrizan en las disertaciones que van a llevar a cabo las distintas y los distintos académicos y teóricos mexicanos pero que también se dibuja en términos de las distintas incluso políticas no solo educativas sino sociales que van a venir a recuperar estas discusiones para plantear una manera de habitar el mundo incluso desde el diseño hasta de políticas públicas pero después habría que sumarle además que es una categoría que también ha sido recuperada y tomada y apropiada por una apropiada no, pero sí recuperada y tomada por una administración específica por una administración determinada que llega además consecuencia de un proceso ¿no? ¿por qué hago toda esta reconstrucción? porque me parece que es muy importante ir mirando desde cuál fue el camino desde el cual yo hoy vengo a presentar algunas solamente de los esbozos o categorías que vamos a encontrar hoy en la presente administración en términos de la construcción de una política educativa pero no sólo es la política educativa en términos de la operación sino lo que me parece importante hoy ir aterrizando es cuáles son los aspectos las categorías los elementos que subyacen a la construcción de esa política educativa ¿y qué tendrían que implicar? eso no quiere decir que todos los elementos o todos los aspectos que podríamos extraer del análisis y de la observación de las principales categorías que vamos a encontrar en la propuesta de la política educativa actual se estén forzosamente llevando a cabo pero eso es importante porque entonces desde el análisis ¿cómo es que se puede abonar para la construcción de una serie de andamiajes en la que los distintos actores que estamos involucrados en el sistema educativo nacional tengamos una participación activa crítica que permita consolidar reconfigurar o seguir construyendo los distintos elementos que constituyen esta política ¿y por qué? porque me parece muy importante hacer hincapié en un elemento algo que va a caracterizar podemos pasar a la siguiente diapositiva por favor algo que va a caracterizar a este modelo educativo no solo son las categorías que se van a utilizar o el propio nombre ¿no? hoy el modelo educativo en la presente administración recibe el nombre de la nueva escuela mexicana ¿y a qué responde el nombre de la nueva escuela mexicana? bueno responde en realidad también a un proceso histórico tenemos el momento en el cual surgió la nueva escuela en este país ¿no? en un proceso post-revolucionario y que tenía una intención específica de avanzar en términos de la consolidación de una identidad nacional y acompañar un proyecto específico y determinado que se construía en ese momento y hoy hablamos de nueva escuela mexicana en ese sentido si bien vamos a mirar matices que recuperan algunos de los aspectos de este primer planteamiento de años atrás como pueden ser por ejemplo la importancia de la reflexión en torno a la noción de ciudadanía ¿no? esto es un aspecto y cómo se mira la ciudadanía desde dónde estamos mirando lo que implica ser mexicano en términos de una formación educativa eso lo podemos encontrar sobre encontrar perdón sobre todo en el perfil de egreso el plan y de los programas pero sobre todo el plan de estudio para la educación preescolar primaria y secundaria y va a haber también bosquejos y elementos de esto en el planteamiento de los planes y programas de estudio de las escuelas normales por ejemplo ¿no? y de la nueva propuesta curricular no, espera ahí, espera no, ni te pares sí, ya no, no pasa nada unos segundos podemos hacerlo entonces en ese sentido ¿qué es lo que va a pasar? la perspectiva como está mirando la nueva escuela mexicana la educación parte digamos como de tres grandes premisas ¿no? ojo una disculpa a mí de antemano porque estoy intentando hacer una una revisión como lo más sucinta posible porque si no no nos la haría la vida pero me parece importante aquí recuperar hay tres elementos o tres categorías centrales digamos que vamos a encontrar desde distintos lugares en la noción o la perspectiva de qué se entiende por educación en la nueva escuela mexicana y hay tres elementos que son la perspectiva humanista la perspectiva crítica y la perspectiva situada o contextual ¿no? estos tres elementos ojo no son elementos lineales esto es importante tampoco son elementos que se constituyan o se conciban como elementos separados es decir no podemos pensar en una noción humanista sin reconocer cuando estemos hablando de ese sujeto o de esos sujetos como sujetos atados a un contexto específico en una situación determinada y en un contexto geopolítico territorial e histórico no podemos entonces bajo esa perspectiva pensar tampoco en la noción del proceso de enseñanza aprendizaje y de la construcción del conocimiento como un proceso ajeno a los espacios a los momentos a los contextos en los que sucede y sobre todo crítico y yo la agregaría de colonial igualmente ¿qué es lo que hay detrás de esta discusión? algunas de las posturas que devienen de varias de las corrientes teóricas humanistas han tendido en algunos momentos a vaciar a veces de un contenido crítico y contextual a la noción de esta por ejemplo subjetividad en términos de lo humano quiero poner un ejemplo muy concreto una de las corrientes teóricas con las que yo me formé en la maestría y el doctorado es la pedagogía gestal la pedagogía gestal es una una discusión teórica que viene de lo que se ha llamado también la educación humanista sin embargo dentro de la propia discusión de la pedagogía gestal y dentro de la propia teoría gestal que viene de la discusión de la psicología y del rompimiento con algunos de los elementos del paradigma psicoanalítico ha habido también ciertas discusiones que digamos van vaciando de contenido estas nociones en torno a la importancia del contacto con el aquí y el ahora del cuerpo y las emociones y las han vaciado en el sentido en el que las han descontextualizado la discusión por ejemplo en torno a las emociones ha pasado por ese lugar no es lo mismo que nosotros pensemos y hablemos en la importancia de una educación emocional como lo tenía la teoría de las competencias pero pensando en la emoción no como un constructo que si bien tiene que ver con procesos neuro-bioquímicos también está anclado a contextos socioculturales específicos y determinados no es lo mismo deprimirse siendo hijo de Slim ¿no? que tengo donde elegir para irme a cualquiera de mis casas por el mundo a que deprimirse siendo hijo de un obrero o siendo el obrero ahí hay una condición social y un mal que estás no es lo mismo tener miedo siendo un varón cis heterosexual que tener miedo siendo una mujer cis heterosexual por supuesto por supuesto que no es lo mismo porque hay una condición sociocultural que nos educa también y que nos educa con base en contextos sociohistóricos sistémicos y si no miramos eso desde una perspectiva crítica cuando abordemos el acercamiento a la mirada de ese ser humano con el que estamos teniendo una relación pedagógica va a estar sesgada ese es el camino de la evaluación estandarizada por ejemplo ese es el camino de la lógica de pretender que los procesos de enseñanza aprendizaje van a ser o tendrán que ser exactamente igual para todas las personas y en todos los contextos pero para llegar a desarticular ese planteamiento no basta con decir es que hay que pensar en la persona hay que mirar a esa persona en una situación y en un contexto y hay que mirar ese contexto esa situación y la relación que esa persona o esas personas generan en esos contextos desde una perspectiva crítica eso es importante y entonces en ese sentido ¿qué pasa con esta mirada? la mirada humanista lo primero que nos va a llevar es y eso es por ejemplo una de las categorías que vamos a mirar en la lógica de la propuesta de la propuesta educativa de este modelo y se ha hablado mucho de la revalorización docente pero ¿cómo hacer que la revalorización docente pase de ser un eslogan a ser una práctica cotidiana a ser un elemento real porque no tiene que ver solamente con un tema de las condiciones laborales que sobra decir ha habido un esfuerzo significativo por mejorar las condiciones económicas y salariales de buena parte de los docentes de educación pública en este país tampoco hay que dejar de decirlo pero va más allá de eso no sólo tiene que ver con las condiciones materiales del lugar en el que trabaja tiene que ver también con el reconocer en ese otro en ese docente un reconocimiento a esa experiencia y a esos saberes que tiene y que tiene no sólo por el proceso de su formación inicial o de su formación continua institucionalizada los tiene por el simple hecho de la práctica cotidiana que lleva a cabo por las reflexiones que puede en algún momento hacer consciente o inconsciente y que entonces desde ese lugar o sea cómo puedo llevar al otro a que reflexione sobre su práctica si no parto de la premisa de que tiene la capacidad de reflexionar sobre su práctica y que tiene los saberes y los contenidos necesarios y las experiencias para reflexionar sobre su práctica tengo que partir de esa premisa ahora a partir de eso y decir reflexionar sobre tu práctica no quiere decir que va a suceder ya nada más porque sí pero y entonces ahí es donde viene también el elemento crítico y el situado ¿cuáles son las realidades concretas y educativas donde suceden los procesos? y ojo no sólo la educación institucional que esto es interesante ¿no? porque una de las grandes apuestas a mí me parece hoy de la no escuela mexicana y de los materiales propuestos para su operación y para su puesta en práctica es por ejemplo algunos de los folletos e incluso uno de los libros de texto que están pensados para que sean más de consumo de las familias no de los niños no de los profesores sino de las familias y aquí hay un otro elemento importante no podemos seguir pensando a la educación y esto emana de una perspectiva crítica no podemos seguir pensando a la educación y a los procesos educativos incluso a los institucionales escolarizados como de una responsabilidad exclusiva de los actores del sistema educativo nacional institucional me refiero a profesores jefes de enseñanza por supuesto que tienen un papel importante pero ¿qué pasa con los contextos comunitarios? ¿qué pasa con la familia? entonces ojo bajo estas tres premisas vamos a mirar algunas de las principales categorías que subyacen a la propuesta de lo que llamamos la nueva escuela mexicana y que en realidad se extrae de los principios y discusiones del plan de estudio para la educación primaria y secundaria que también van a ser recuperados repito en el diseño de planes y programas de estudio en las escuelas normales y que hoy están ayudando a revisitar incluso el marco curricular en la media superior siguiente por favor gracias entonces como que quedó muy pequeño la imagen porque además no acostumbro a leerlo pero bueno no importa vamos a mirar aquí cuáles van a ser digamos como algunos de los principios de la nueva escuela mexicana que nosotros podríamos en este análisis recuperar como un esbozo de lo que podríamos llamar el humanismo mexicano en la educación y entonces aquí quiero ser muy claro por ejemplo digamos estos los vamos ojo estos los vamos a encontrar incluso en la propuesta del plan de ahí se van a ir extraer en derecho humano a la educación trabajo colaborativo contextualización y problematización de la práctica autonomía profesional la comunidad como no que integrador y la integración curricular vamos a ver si que vamos por partes uno por uno ¿no? derecho humano a la educación se ha hablado mucho del derecho humano a la educación no es la primera vez ni mucho menos en una administración y que una propuesta educativa habla del derecho humano a la educación ¿no? sin embargo aquí hay una cosa imagínense por un momento que yo toda la conferencia la viera aquí ¿dónde estoy? ¿qué implica? ¿qué implica para ustedes? voltear estar incómodos ¿no? ¿qué más? ¿cómo? falta de contacto o acercamiento ¿qué más implica? ustedes no están siendo mirados ni ustedes miran digamos si nos vamos a términos más fenomenológicos no nos estamos mirando bueno pues eso le lleva pasando más de un siglo a las comunidades afromexicanas a los grupos originarios a las mujeres a la comunidad LGBT hijo más en este país en la educación ¿y por qué les llega pasando? ¿por qué les lleva pasando hace más de 100 años? porque llevamos más de 100 años en que son invisibilizados son invisibilizados en la narrativa educativa son invisibilizados en los libros del texto son invisibilizados en las citaciones académicas son invisibilizados en las narrativas históricas son invisibilizados e invisibilizadas como sujetos y sujetas capaces de construir conocimiento eso es también el derecho humano a la educación el derecho humano a la educación no es nada más tener el número suficiente de asientos para que todas y todos los niños en este país niñas, niños niñas y adolescentes jóvenes y adultos tengan un lugar donde estudiar el derecho humano a la educación es también la posibilidad de que esas y esos niños, niñas niñas, adolescentes jóvenes y adultos adultas se sepan parte del proceso educativo se sepan parte del proceso de construcción del conocimiento porque tenemos ejemplos tan burgos como el caso de José María Morales y Pabón ¿no? ¿a qué me refiero? a nosotros nos hablaron de José María Morales y Pabón como un gran personaje de la historia de este país incluso hablan de él como que fue nombrado por en su momento Napoleón Bonaparte ¿no? que dijo si cuatro de mis generales tuvieron la mitad de la astucia de Morelos que hubiera conquistado el mundo pero nunca hablamos de Morelos como un afrodescendiente nunca hablamos de los saberes de Morelos y nunca hablamos ni hacemos la conexión porque es importante ¿no? porque seguro podrá salir la voz de ay bueno ya nada más quieren llamar la atención como pa' qué los nombramos ¿no? pues en primera los nombramos porque si lo que no se nombra no existe y se vea donde se pero en segunda porque cobra relevancia para la comprensión del proceso y del sujeto ¿por qué José María Morelos y Pagón logró desarrollar varios de los principios de lo que hoy conocemos como la guerra de terrillas porque evidentemente su tradición histórica y cultural como afrodescendiente los saberes y conocimientos de su propia comunidad que ha tenido que sobrevivir a la esclavitud al intento de genocidio les obligó históricamente a generar dispositivos hasta corporales para sobrevivir ante esos procesos de invasión y esos son saberes saberes que los blancos hijos de colonizadores probablemente no tienen pero si tienen seguridad de que su palabra va a ser escuchada la digan donde la digan eso es también el derecho humano a la educación ¿por qué? porque también es importante que esas niñas niñas y adolescentes que esas niñas cuando vayan a la escuela observen un libro escuchen lo que se discuta sepan también que ellas como mujeres no solo deben de ser madres sino tienen el derecho también a elegir qué es lo que quieren ser pero mientras no haya mujeres en las narrativas o mientras en las narrativas de los procesos educativos de conocimiento sean prioritariamente de varones blancos cis heterosexuales todos los que no pertenezcamos a este mundo estamos siendo excluidos de ese proceso entonces es mirar el derecho humano a la educación desde ese lugar también y reconocer entonces el capital cultural que cada uno de los sujetos consecuencia de los contextos en los que está posee para acceder al proceso de conocimiento generar las condiciones que posibiliten ciertos procesos al menos educativos para el acceso a esa educación y que al acceder a esos procesos evitar aquellos elementos que coadyuven a la exclusión y entonces el derecho humano a la educación va más allá de poner sillas construir escuelas tiene que ver también incluso con poner en el centro la relación pedagógica ese es otro de los elementos importantes tenemos una tradición positivista y educativa donde aprendimos a poner en el centro los números los documentos y las estrellitas y entonces las personas que estaban ahí y las personas que estaban aprendiendo se desdibujaron como personas y entonces por eso cobra sentido no solo estas evaluaciones donde a todos los vamos a evaluar igual sino cobra sentido los cuadros de honor cobra sentido la clasificación de los estudiantes por su calificación cobra sentido la prioridad de la calificación antes que el proceso pedagógico cobra sentido la relación administrativa antes que la relación pedagógica entonces esto es también otro elemento importante y eso aquí obliga obliga irremediablemente a transitar también en términos epistemológicos de la noción del conocimiento como mercancía partir de la idea del conocimiento como mercancía tiene múltiples posibilidades la más burda y visual pues es el crecimiento de todas las universidades privadas durante el foxismo sin tener certeza muchas veces de la calidad académica que se crecía a esos espacios pero en los espacios más inmediatos tiene que ver con la idea de que al maestro no se le cuestiona porque el maestro es el que posee el conocimiento porque entonces el conocimiento es una mercancía un objeto que se puede poseer y entonces como él lo posee no se le cuestiona en absoluto y rompir la noción del conocimiento como mercancía es recuperar y reconocer otra de las perspectivas ampliamente discutidas por las nociones fenomenológicas de la actividad críticas en la educación y que tiene que ver con partir de un principio medular el conocimiento es un proceso biológico y colegiado nunca individuo entonces eso irremediablemente obliga a partir del reconocimiento de las y los otros como interlocutores e interlocutoras válidos en el proceso de construcción del conocimiento y todo lo que suficienta por otro lado como o sea como aterrizar estas nociones y como reconfigurar que es uno de los elementos importantes estas prácticas que han sido encarnadas dijera Mordir que las hemos encarnado cotidianamente porque si darnos cuenta las repetimos a mi me llama mucho la atención hasta la fecha que yo regularmente cuando doy una ponencia y me puse un estrope estaré sentado eso tiene que ver con mi idea pero lo que me llama mucho la atención es la sorpresa que genera tanto en los que están en el podio muchas veces como los asistentes y que es lo que hay detrás de esa sorpresa pues la tradición encarnada de que uno tiene que llegar a un lugar en el que va a aprender solo escuchar y acaliar entiendo la lógica de la existencia si no no sería una conferencia eso me queda claro no estoy diciendo que no para lo que voy es o sea lo que hay detrás en esta sorpresa como como saliste de ese lugar o sea como rompes como algo tan simple en una ocasión que dio una conferencia en Puebla era un auditorio y estaban todas las maestras en como 800 maestras de la escolar y lo primero que hice fue sentarme empezar a platicar y luego me aventé un brinco y empecé a caminar sobre ellas y la reacción de las maestras fue marcarse y empezar a aplaudir y yo ¿qué está pasando? como si pues si no soy va a correr no manches o sea yo entendería tal vez muchas personas ya puedo suchar así pero no o sea pero ¿qué es lo que hay detrás? o sea vayamos más allá de eso la construcción y configuración incluso de los espacios ¿cómo estamos configurando los espacios pensados en términos de los procesos educativos? ¿qué tanto los espacios están pensados para generar trabajo colaborativo? ¿qué tanto la organización incluso del inmobiliario está pensada para generar trabajo colaborativo o sigue estructurando para o sigue estructurada para ser estructurante de una dinámica en la que sólo una voz es válida? y eso es importante ¿y cómo lo podemos reconfigurar? hubo un esfuerzo ya en los años setentas con los SH la forma de los salones eran ampliadas tenían grandes como mesas y se sentaban los estudiantes alrededor y había dos pizarrones para que justo el docente y originalmente no había ni siquiera escritorio para el docente ya después pues obviamente dijeran no y no soportaron y fueron deconstruyendo el modelo educativo ¿por qué? porque estaba generando sujetos críticos también porque incluso la posibilidad de que yo mi pensamiento mi reflexión lo comparta con el que está junto a mí con el que está frente se irrumpe en esta lógica y es como es muy curioso pero tiene que ver con que no hay posibilidad de esa interacción no hay posibilidad que incluso si yo quiero hacer un comentario sobre lo que está diciendo el ponente lo más posible para que no se note que estoy irrumpiendo esa lógica y tradición ¿me entienden? eso eso es lo que hay también detrás y entonces ¿cómo podemos transitar eso? pues haciendo esto primero reconociendo cuál es el contexto en el que estoy enseñando en el que estoy aprendiendo no sólo cuál es el contexto en términos socioculturales de las personas sino también cómo aterrizo incluso esos contenidos con base en un contexto por eso la importancia de una cosa que a mí se me parece medular de la propuesta actual el codiseño del programa analítico es romper también la idea de que el docente es un simple operador de que el docente es un simple instrumentador de una política que tiene que llevar tal cual le dicen entonces hoy hay programas sintéticos que son los contenidos nacionales necesarios digamos mínimos para tener dijéramos un piso parejo y hay un proceso mediante el cual las y los docentes de manera colegiada se les convoca para que a partir de reconocer los contextos de su realidad escolar y comunitaria contextualicen esos contenidos porque perdón pero no es lo mismo enseñar el ciclo del agua si soy un profesor que da clases en Monterrey a si soy un profesor que mi escuela está en Tabasco al lado del río por supuesto que no es igual el segundo puede abrir su ventana y explicar el ciclo del agua en la ventana el primero no y las condiciones y la relación con la naturaleza entre quienes vivimos en una ciudad y en una ciudad cosmopolita como esa es distinta a la relación cosmovisión que quienes viven en el campo con la naturaleza entonces hablar con unos o con otros de ecología son cosas distintas porque quienes estamos en la ciudad muchas veces pues pagamos nuestro riesgo separando la basura y ya está aunque sigamos teniendo en casa un coche por cada persona de la familia aunque sigan no o sea hay una serie de elementos que evidentemente generan un contexto total y absolutamente diferente pero ojo esa contextualización no puede ir separada de perder la noción del derecho humano ¿se lo explico? porque no porque en mi comunidad la mayoría somos no sé o somos una comunidad menonita cuyos referentes son religiosos ahora ya vamos a dejar de enseñar evolución y vamos a enseñar creacionismo a ver espérate hay un límite o sea el proceso de contextualización y el proceso de reflexión en torno a la práctica el contexto y los saberes la recuperación incluso de los saberes colegiados tienen un límite ¿cuál es el límite? pues los derechos humanos eso es importantísimo y el principio de que este es un estado laico ¿qué implica? la contextualización y problematización de la práctica lo que nos lleva es a recuperar varias de las discusiones de la perspectiva de colonial y crítica de conocimiento un poco esto lo que les decía yo oye estas discusiones que se están generando varias mujeres intelectuales por ejemplo en Medio Oriente en África en Sudamérica ¿no? en México también por supuesto ¿no? que varios y varias teóricas y académicos se están generando y que implica empezar a cuestionar esas tradiciones incluso teóricas que nos han sido heredadas como verdades incuestionables y reconocer también la aportación de muchas de las reflexiones periféricas o subalternas en la construcción del conocimiento eso es también reconocer la contextualización y problematización eso es importante y luego por otro lado tenemos obviamente todos estos elementos nos acompañan en términos de no podemos repensar o sea ¿quiénes van a repensar esta práctica? ¿quiénes van a acompañar? pues el evidentemente las personas más significativas del sistema educativo nacional perdón y perdón para los colegas no somos las autoridades ni los funcionarios las personas más importantes del sistema educativo nacional son las y los maestros las y los estudiantes entonces tenemos que partir de reconocer y de acompañarnos y acompañar los distintos esfuerzos que las y los maestros hacen a partir de reconocerles como profesionales de la educación porque si no además sería incongruente que nosotros estemos hablando o que la propuesta esté hablando de la importancia de la recuperación de los saberes del conocimiento del rompimiento con el paradigma positivista y pretender que eso suceda a partir de una instrumentación dirigida y sin reconocer la experiencia y los saberes de los propios docentes y entonces aquí viene el rasgo más característico que hacen los spoilers pues es evidentemente el tema del codiseño del programa analítico la posibilidad y el reconocimiento de esta experiencia esta profesionalidad de las y los maestros para ir reconociendo no solo a las personas que tienen sino a los contextos con quienes trabajan de las personas con quienes trabajan y a la posibilidad de reconfigurar contextualizar e incluso vale la redundancia incluir nuevos contenidos que sean contenidos que respondan a los contextos específicos y si se dan cuenta lo que hay detrás de todo este planteamiento es partir de romper la idea de que enseñar y aprender es yo te doy conocimiento te lo digo tú lo comprendes o lo memorizas y después lo repites sin importar quién es ese tú e incluso quién es ese yo porque entonces la revalorización docente también pasa por empezar a recuperar y reconocer a las y los maestros como personas durante la presente administración se diseñó por ejemplo un diplomado que se llama diplomado de ir a saludar esperemos que en próximas fechas lo podamos volver a proponer y es un diplomado que tiene la peculiaridad de ir acompañando el reconocimiento y la reflexión en torno a las nociones de la vida saludable pero la vida saludable no desde la perspectiva solo digamos de hacer ejercicio y comer bien sino de la perspectiva integral de la noción de la salud y hay módulos dentro del diplomado donde lo que se habla es de la importancia de la salud mental pero no de la salud de la salud mental que el docente tendría que preservar de los niños o niñas sino partiendo y empezando por la importancia de la salud mental del propio y de la propia docente ¿no? o sea ya hay hay bosquejos de una noción que pretende mirarlo en términos integrales ahora bien decía yo algo que es muy importante es ustedes me avisan cuando ya necesito todavía tenemos 30 minutos ah bueno buenísimo es que yo se me va este justo les decía no es solo poner en el centro a la persona sino también reconocer a esta persona vaya es el rompimiento no sé si rompimiento pero es el cuestionamiento de algunas de las lógicas del individuo en términos ontológicos o sea es decir romper la idea que muchas veces se ha encerrado en algunas reflexiones hasta filosóficas de la noción del individuo exclusivamente como consecuencia de un elemento con el sí mismo ¿no? y el reconocimiento de este sujeto o individuo también como consecuencia de una relación dialéctica interna pero también externa con las y los otros o sea es decir para pronto y en términos muy coloquiales no es el individuo del echarle ganismo ¿no? tú echarle ganas y ya vas a salir adelante ¿no? ya no estés deprimida ah no nadie me lo había dicho no manches no la tengo la solución pues no o sea hay que reconocer los contextos en los que estos sujetos somos y estamos siendo porque ese estar siendo responde también a los contextos en los que estamos a los procesos de socialización primaria pero también a los procesos de relación humana cotidiana y contextual que llevamos a cabo cada día y no olvidar que esta noción del sujeto es también consecuencia de la o las comunidades en las que se construye se crea y se ve educando también entonces cuando hablamos de la comunidad como núcleo integrador del proceso de enseñanza aprendizaje ya no me acopo ponerle todos los apellidos no quiere decir o sea no es la noción de ahora la escuela va a ir explícitamente a educar a la comunidad es reconocer que los procesos de enseñanza aprendizaje y que eso sucede independientemente de que se nombren o no parte también no solo de las capacidades y habilidades de las personas que se involucran sino que esas capacidades y habilidades son consecuencia también de los procesos de socialización comunitaria y contextual de las que emanan es decir las personas cargamos con referentes referentes culturales históricos contextuales y esos referentes constituyen dispositivos y elementos que nos permiten acercarnos al conocimiento desde uno u otro lugar nunca les ha pasado que uno dice que están platicando con alguien no pleito platicando porque claro en el pleito además se atravesa ya lo emocional pero que están platicando con alguien y uno jura que lo que dijo o que lo que le compartió a la otra persona queda perfectamente claro y de repente la otra persona te dice sí porque como tú dijiste y dice una cosa totalmente diferente y es a ver ¿qué pasó aquí? la lingüística lo explica o sea el proceso de comunicación no solo va en términos del descifrar los mensajes emitidos por quien los emite sino implica también el contexto en el que son emitidos la vinculación y validación que pueda haber sobre el que los emite y la lógica estructurada del argumento en sí mismo y en todo eso juegan los referentes y saberes de la persona que emite el mensaje y del que la recibe lo mismo pasa con el proceso educativo quienes hemos dado clases quienes hemos estado frente a habla y sobre todo es mucho más claro cuando damos clase o cuando hemos estado frente a habla en educación básica y no me dejarán mentir si aquí tenemos colegas profesoras o profesores de primaria secundaria o preescolar ¿no? yo les voy a platicar una anécdota alguna vez una maestra trabajamos en un curso un diplomado que dábamos sobre todos estos procesos de generar otras formas de enseñar y aprender y entonces la maestra generó todo un proceso de un proyecto para trabajar sobre el tema de la ecología y el cambio climático con niños de cuarto de primaria y entre las múltiples cosas pues vieron el tema de la importancia de la separación de la basura y su posterior porque no solo basta separarla solo la puedo separar pero si después no se es se no fue la palabra pero bueno se procesa gracias si después no se procesa pues entonces de nada te sirvió esa palabra pero entonces la maestra llega hace todo su proyecto lo de clase lo instaura nos platica ¿no? salió padrísimo y los niños les quedan como bien claros y bien emocionados y como al mes vuelve era un seminario bueno era un diplomado y me dice es que estoy ¿qué crees que me pasó yo? ¿qué te pasa? pues un día llegó una mamá y me dijo maestro estoy muy enojada con usted ¿por qué? pues es que desde que tuvieron esa clase y ese proyecto ahora mi hija nos obligó a que separemos la basura en la casa ¿no? y entonces usted sabe lo que me explicó porque entonces yo tuve que ir consiguiendo para separar y luego como tenemos allá atrás pues les damos dentro porque creo que tenían como unos marranos y así además nos hizo que la basura orgánica la separamos para o arriba podrá ser para los marranos y pues oiga yo no me da tiempo para eso y entonces me dijo ah bueno pero pues ¿cómo lo ve usted? no pues si ha servido pero pues así no más está y ya fin de la anécdota pero ¿a qué voy con esto? los conocimientos y las reflexiones que llevamos a cabo en la escuela no se quedan con la escuela y creo que eso es un proceso muy importante porque con la lógica aunque criticaron mucho a la doctora Álvarez Buya porque dijo la educación neoliberal pero la verdad es que la educación neoliberal nos llevó a un lugar en el que como sociedad y voy al punto del conocimiento como mercancía caímos en la idea tan clara de que el conocimiento es una mercancía que accedimos a la idea de me voy a formar para tener un trabajo y entonces ¿qué formación me da más dinero? como si el conocimiento fuera una moneda de intercambio y por eso hoy tenemos médicos y no solo hoy la historia lo ha venido este demostrando ¿no? o científicos sociales o que no hay o eso que se llama la conciencia social ¿pero de qué parte? parte de la idea y se desarticula desde esos lugares que el conocimiento que el proceso de enseñanza para el mensaje es solo un proceso individual en el que hay un mensaje que se comparte y cuando ese mensaje es claro y se comprende o se aprende o se reproduce entonces el proceso está concluido dos que el sujeto que está frente a mí no es un ser humano en términos contextuales tres que ese conocimiento pareciera que su única función es seguir transitando en una trayectoria académica sin en ninguna de las fases cuestionarnos y si bien nos va ya en la licenciatura el primer día de clases te preguntan ¿por qué elegiste esta carrera? y es el mayor momento de reflexión en el que nos llevan en toda nuestra trayectoria académica para pensar ¿qué voy a hacer con esto que me estoy formando? ¿para qué lo quiero hacer? en una trayectoria de casi 20 años ¿les parece? no sé ahora también seré en las comunidades pero más ¿no? entonces lo que hay detrás de la comunidad como núcleo integrador del proceso de enseñanza es reconocer esa relación dialéctica no es la comunidad como esta perspectiva colonial este fantasiosa de la comunidad donde todos los inditos no dijeran incluso con los cuales incluso vamos a donarles cosas y sacarlos otros para el Instagram no no es esa noción de la comunidad es las distintas acepciones de la noción de comunidad y sobre todo lo que subyace a la idea de comunidad que es la construcción de comunalidad hace un momento el rector hablaba y me pareció muy muy significativo de cómo en las discusiones digamos una de las características del humanismo es esta reflexión o este poner sobre la mesa en términos de avanzar también a favor de la construcción o reconstrucción del tejido social este es un elemento medular para ese proceso cómo podemos reconstruir el tejido social que fue resquedrajado durante más de 30 años con una mal llamada guerra contra el narco con un conjunto de represiones con procesos evaluativos y evaluadores de la docencia estandarizantes con la reproducción de estereotipos en los medios de comunicación perdón pero hay que decirlo y hay que decirlo claramente se pretendió instaurar en el imaginario colectivo y social la idea de que ser profesor de educación básica es ser huevón privilegiado y revoltoso es la verdad observémoslo veamos programas de Eugenio Derbez ¿no? que ahora está también el muy defensor de la libertad ¿no? como Milet ¿no? tenemos los programas de televisión de Eugenio Derbez de Ortiz de Pinedo los falsos documentales como de Pansazo y ojo no estoy desacreditando per se varios de los argumentos vertidos ahí sino la narrativa hacia donde ellos van no sé si me explico porque no se trata tampoco de volver una perspectiva binaria de decir la evaluación por ejemplo estandarizada es absurda entonces ya que no exista ningún no por supuesto que no hoy por eso la nueva escuela mexicana por ejemplo habla de evaluación formativa y eso no implica forzosamente la desaparición de la calificación como un elemento que coadyuva en términos de poder tener un panorama como sistema educativo pero no es poner en el centro ese número es reconocer el proceso que se da detrás y reconocer que ese proceso pedagógico no solo es lo prioritario sino que emana de una reflexión dialéctica de esas personas en términos de su comunidad o de las comunidades donde se socializaron de los referentes que traen pero también de los que van a llevar y devolver a esos lugares o a los nuevos a los que vayan entonces la noción y perspectiva de la comunidad como anuncio integrador de la enseñanza en remisaje es una noción irremediablemente dialógica y dialéctica y en términos ya concretos se va a venir aterrizando también en la noción de integración curricular y que implica la idea de integración curricular y algo que por ejemplo hemos discutido con algunos profesores y que es importante la integración curricular va más allá del cambio de nombres o sea no es antes era física ¿no? antes era español y ahora son lenguajes ¿no? antes era no sé historia y ahora ¿no? los distintos nombres ¿no? por ejemplo son cuatro campos formativos o sea hoy la construcción curricular y la perspectiva curricular que subyace sobre todo en la educación básica parte de una mirada interdisciplinaria y compleja del proceso de conocimiento entonces transitamos de la noción unidisciplinar a la noción a partir de campos formativos y esa noción de campos formativos posibilita el acercamiento a estos contenidos y saberes desde una mirada compleja por ejemplo uno de los campos formativos se llama ética naturaleza y sociedades porque es importante que no sea sociedad sociedad ¿qué le permite sólo ese título? ética naturaleza y sociedades ¿qué es lo primero que me pudieran decir? ¿a qué les permite? sólo piensen sólo en ese título ética naturaleza y sociedades diferentes culturas ¿qué más? diversidad ¿qué más? valores éticos ¿qué más? territorio integridad es decir aquí hay una relación porque perdón pero no es lo mismo enseñarte sobre el cambio climático y ecología sin reconocer la implicación de las grandes empresas internacionales en esos procesos porque no basta con que tú le cierres a la llave del agua cuando te laotas manos o a que utilices un vaso de agua para lavarte los dientes no basta con eso esa es la misma lógica por ejemplo que se siguió en los años ochentas con la piratería o sea el problema de la piratería no es las lógicas total y absolutamente desiguales de las grandes empresas musicales de los representantes de los procesos de producción de las disqueras el problema es que tú has salariado que ganas una miseria compres piratería para el metro lo mismo pasa con las nociones ambientales y si no reconocemos la implicación e implicación entre las maneras y las formas como nos hemos venido relacionando las distintas sociedades con la naturaleza y si esa forma de relación ha sido o no ética y todos los elementos que subyacen a esa perspectiva pues podremos saber mucho de ecología y ahí está y eso no va a implicar forzosamente generar incluso en su momento políticas públicas que puedan ser integrales en términos reales entonces en términos educativos es transitar hacia estas nociones porque no es lo mismo hablar de español en un país en el que tenemos 64 lenguas de las cuales una es el castellano ni siquiera español es el castellano ¿y qué pasa con las otras lenguas? porque entonces sí hablamos y ponemos en la constitución que somos un país loricultural pero en la escuela el niño les iba enseñando que lo importante es que se alfabetice y lo alfabetizo ¿en qué? en español no lo voy a alfabetizar en otomí ni en águate o en inglés incluso ¿no? porque es el lenguaje de la modernidad que además es un poco engañoso si fuera esa la lógica entonces tendríamos que estar aprendiendo chino que los principales economistas en el mundo hoy hablan que esa va a ser la nueva economía importante si no es que ya la está haciendo pero es otra vez acceder bajo una mirada colonial al conocimiento ¿no? saberes y pensamiento científico ahí es lo o sea lo que hay detrás ese es otro cambio lo que hay detrás es una perspectiva de acercamiento al conocimiento a partir del reconocimiento de las de las discusiones de las distintas disciplinas respecto a ese saber respecto a ese campo y la interrelación sin perder el reconocimiento de la importancia también de la diversidad de pensamiento y epistémica y epistemológica saberes y conocimiento científico no quiere decir decir ahora todos los saberes son conocimientos científicos ojo no caigamos en esa perspectiva no lo dice el plan de estudios ni mucho menos el plan de estudios habla claramente de la importancia hacia transitar a un pensamiento crítico y científico pero ¿qué implica la noción de saberes y pensamiento científico? implica también reconocer como muchos de los saberes comunitarios contextuales uno posibilitan el acceso a ese conocimiento pero dos o sea es decir lo que yo les decía son referentes que también acceden o permiten acceder a ese conocimiento científico pero dos son también copartícipes en la tradición del conocimiento científico pero no han sido reconocidos el mejor ejemplo es Freud y es una de las críticas que Lacan le va a hacer Freud el padre del psicoanálisis para varias de sus discusiones y planteamientos en algún momento incluso estuvo en contacto con pueblos originarios de África y Asia y de toda su biografía tiene un texto donde habitaba es justo una de las cosas que Lacan le va a cuestionar por eso Lacan también va a intentar recuperar varias de esas reflexiones quiere decir que los saberes ancestrales de esas comunidades de sus sitios en el psicoanálisis no por supuesto que no pero por supuesto que esas reflexiones se abonaron a una perspectiva y a una reflexión para llegar al psicoanálisis con el conocimiento científico pero no se enuncia y lo mismo pasa con la farmacéutica y la medicina y todos los saberes cerebrales eso significa que entonces ahora ¿no? si me rompo una pierna voy a ir con el huesero pues no obviamente voy a ir con un médico cirujano pero hay ahí detrás saberes que obviamente intervienen y que es importante reconocer porque ¿qué es lo que es importante del reconocimiento de esos saberes? volvemos al derecho humano a la educación implica que las y los estudiantes que vienen de esas comunidades también donde esos distintos saberes se producen se saben también copartícipes y sobre todo saben la posibilidad y reconocen su agencia en el proceso reconocimiento creo que una de las cosas importantes o no sé si importantes pero una de las cosas que van a venir a caracterizar esta perspectiva humanista en la educación es la recuperación de la agencia la capacidad de no solo observar reconocer contextualizar sino ¿para qué? para intervenir para actuar por eso la diferencia entre la noción de proyectos en esta perspectiva y los proyectos que en realidad eran productos en la teoría de las competencias no se trata de hacer maquetas no se trata no se trata de nada más hacer como la revestita ¿se me explico? se trata de en qué medida estoy a partir del conocimiento reconociendo los contextos y aportando en términos de la reflexión para la construcción de un proyecto que abone a su comprensión o a la resolución de ese problema completo y todo eso es parte de la integración curricular última ya la que sigue que es la última por favor y entonces eso que implica en términos ya de la relación o de la propuesta digamos o de la noción del proceso de enseñanza aprendizaje como proceso dialógico o se implica partir de procesos o reconocer el proceso de enseñanza aprendizaje como un proceso que emana de antemano de la observación de la observación de la práctica de la análisis de ese proceso y esta es una una revisión digamos de la espiral propuesta por el espíritu un análisis que parte de empezar a reconocer y describir hoy por ejemplo los consejos técnicos para supervisores desde hace unos meses les enviaron propuestas a los supervisores para que ellos acudan a las escuelas y motiven a los docentes a que entre ellos se observen no para evaluar observarse observarse y describir eso me lleva a un proceso de resignificar y entonces ¿cómo teorizo? ¿cómo empiezo a recuperar estos saberes o estas experiencias? por ejemplo una de las cosas que hemos intentado impulsar desde formación continua es que las entidades hagan encuentros estatales encuentros regionales encuentros y espacios donde no sea el docente dando una ponencia donde sean espacios entre pares que entre pares reflexionen con preguntas detonadoras ¿qué voy a reflexionar? sobre la práctica sobre lo que hago o lo que no hago confrontación ¿qué de esto que observé? y esto se puede llevar y se lleva también y es la propuesta de los proyectos de llevar a la práctica también en el trabajo con los chicos y por la reconfiguración ¿qué de esto que hice y observé se puede reconfigurar? ¿y qué puedo volver a poner en práctica y recuperar de eso que reconocí? y todo eso mediado por un proceso dialógico si es decir es incluso romper esta lógica esta lógica justo de yo vengo y les hablo y les hablo y les hablo y les hablo o sea y si eso lo imaginamos en términos de las hablas es dejar de pensar incluso las clases como una lógica directiva y empezar a imaginarlas como una lógica cotidiana de tallereo y si recuperamos esos elementos y si narramos esos elementos nosotros creemos que podemos empezar a avanzar en términos de la recuperación de mucha de esa didáctica y de esa práctica que los maestros ya llevan mucho tiempo haciéndolo y que caracteriza precisamente el proceso de enseñanza y aprendizaje en este país porque hay que decirlo por último esta propuesta no quiere decir que no haya ya docentes maestros o maestras que no lleven mucho tiempo haciéndolo solo indica que se está promoviendo desde la federación una y dos que le apuesta a reconocer algunos elementos que si no existían y que tienen que ver con estas miradas críticas decoloniales colegiadas y que partan de mirar que ese que está frente a nosotras y nosotros es un otro y que ese o ese otro es también un interlocutor en el proceso de construcción del conocimiento muchas gracias agradecemos al doctor Rodrigo por esta disertación tan interesante creo que a todos nos ha puesto a reflexionar aún más de lo que ya el nuevo plan de estudio 2022 en sus lecturas nos ha mostrado perdón voy a presentar al doctor Ángel Víaz Barriga creo que ya para nosotros es muy conocido él me pidió que fuera una semblanza muy breve y bueno creo que aunque sea muy sintética refleja muy muy bien todas las aportaciones que ha tenido el doctor Ángel es maestro y doctor en pedagogía por la facultad de filosofía y letras de la UNAM perdón pero es creo que los efectos del aire investigador en mérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación del Sistema Nacional de Investigadores ha recibido el doctor Aronó Luis Causa por simples instituciones tanto nacionales como internacionales es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y de la Asociación Francófona de Investigación Educativa sus principales aportaciones en el campo de la investigación se indican en tres ámbitos que marcan sus líneas de trabajo que son la didáctica el currículo y la evaluación educativa siendo autor de más de 90 artículos en revistas especializadas en educación participando también muy ampliamente como autor coautor y coordinador de diversos libros le cedo la palabra doctor Arjen muchas gracias buenas tardes un gusto estar con ustedes señor rector señor secretario hablar de humanismo en el marco de la nueva escuela mexicana o humanismo en y para la educación es un reto enorme en sí mismo es parte de una pretensión ambiciosa del actual proyecto y programa educativo que impulsan una transformación de la educación no una reforma enfrenta en estos primeros años varios procesos de discusión yo creo que es un proyecto yo creo que es el proyecto de educación más discutido en la historia de México es el proyecto también más judicializado a través de los amparos de lo que hayamos vivido es también un proyecto que refleja múltiples procesos de aceptación así como también rechazos o sea no podemos negarlo en esta realidad un proyecto de transformación que como toda transformación no es algo llano simple y sin dificultades pero como dice la canción de Serrat se hace camino al andar y en este conjunto de sus etos este proyecto educativo existe está funcionando en nuestro sistema educativo en medio de sus aciertos incertidumbres errores y retos tanto para docentes escuelas y estudiantes como para padres y madres de familia y para la sociedad en su conjunto el proyecto que entre sus elementos centrales asume otra perspectiva frente al sujeto de la educación el sujeto como una persona capaz de desarrollar y asumir su humanidad capaz de identificarse como parte de un colectivo social con el que tiene una serie de herencias idiomáticas culturales relacionales que no se pueden desconocer un sujeto intrínsecamente colectivo que cuando se cancela esta posibilidad de colectividad de reconocerse en ese mundo y en ese espacio corre el riesgo de no reivindicar su muerte a Dios como un nicho sino reemplazar esa muerte como lo expresa Bárcena por la muerte del hombre o del ser humano la muerte de lo humano y de su humanidad en la lucha por recuperar este humanismo para no perder la vida también podemos vincular el importante texto de Kant que es la ilustración pues en mi opinión en el mismo señala la tarea que la educación a partir de la ruptura con la edad media tendrá la función que cumplir liberar al ser humano haciéndolo responsable de su pensamiento el autor señala la ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad y se pregunta sobre la razón de esta culpabilidad señalando si es tan cómodo no estar emancipado si tengo a mi disposición un libro que me presta su inteligencia hoy lamentablemente creo que casi diríamos una red social que me informa o desinforma de manera superficial pero siguiendo con el filósofo si tengo a mi disposición un cura de almas que me ofrece su conciencia un médico que me prescribe dietas etcétera así dice el filósofo no necesito molestarme si puedo pagar no me hace falta pensar ya habrá otros que se tomen a su cargo en mi nombre tan fastidiosa tarea digamos de paso que la emancipación estoy con el filósofo además de difícil es en extremo peligrosa atrévete a pensar ten el valor de servirte de tu propia razón he aquí el lema de la ilustración y aquí probablemente una pregunta que hoy tendríamos que hacerle a la escuela y a la educación mexicana hasta donde enseña a pensar al sujeto dejo al filósofo pero ese atrévete a pensar se traduce en el humanismo de la nueva escuela mexicana en la responsabilidad de contribuir a que el estudiante construya sus propios argumentos no busca que todos pensemos igual sino que todos tengamos la posibilidad de expresar nuestro argumento con base al desarrollo de las capacidades humanas que acompañan el desarrollo de la razón del pensamiento de emitir juicios sobre diversas informaciones que recibimos pero si vivimos en la sociedad si formamos parte de un colectivo social esos argumentos nos permitirán comunicarles con otros recuperar nuestra dimensión intrínseca al tercer humano formar en humanismo es formar para reconocerse en un mundo relacional en el atrevimiento de atreverse a pensar en la capacidad de argumentar en el fondo es formar la capacidad de una formación democrática de ahí que la nueva escuela mexicana haya recurrido al diálogo como elemento básico del proyecto educativo a la recuperación de una perspectiva pedagógico didáctica que reconociera que en el acto educativo se hace con seres humanos para formar seres humanos por ello la perspectiva humanista de la nueva escuela mexicana asume una visión social cuestionando la visión individualista meritocrática que considera que todos somos producto de nuestros bienes económicos de nuestro esfuerzo personal cuando todos necesitamos de todos no podemos desconocer que históricamente el sistema educativo mexicano paulatinamente se fue convirtiendo en un sistema meritocrático yo creo que lleva más de 30 años esta perspectiva tema que se asentó cuando se recurrió a los conceptos del mundo empresarial calidad de la educación eficiencia logros recomendaciones efectuadas por los organismos internacionales a partir de lo que nos proponía el fondo monetario internacional en los 80 intervino activamente la educación el fondo monetario y no podemos desconocerlo el banco mundial la unesco la o y actualmente la o lo que se tradujo en formar a un individuo para la competencia como meta de desarrollo del sistema educativo de ahí la dificultad de romper con un modelo educativo que se acentuó casi por más de 50 años entre nosotros reconozcamos que el pensamiento tecnocrático invadió a nuestro sistema educativo se convirtió en la savia que recorría las venas de la educación valoremos cuando la universidad autónoma de Tlaxcala estableció inicialmente su modelo humanista integrador basado en competencias ahora en capacidades a principios de la segunda década de este siglo en ese momento la universidad había una brecha a la política educativa de carácter tecnocrático en donde la perspectiva humanista se adelantaba casi por 15 años la política nacional que recuperaba la valoración de la formación profesional para personas pero también personas como sujetos sociales de ahí las varias actividades integradoras que se desarrollaron en ese momento en institución colocar a estudiantes niñas niños adolescentes y jóvenes como sujetos de la educación no como la ideología del alumno al centro expresión del pensamiento tecnocrático reconozcamos el planteamiento de vincular la escuela con su comunidad o en la educación superior la relación de la formación profesional para atender problemas sociales de su entorno con rasgos en los que la nueva escuela mexicana busca transformar la educación del país he presentado solamente una forma de acercamiento al humanismo que conforma el proyecto educativo de la nueva escuela mexicana otros rasgos del mismo serán necesarios abordarlos y desarrollarlos asumir que analizar el humanismo en la nueva escuela mexicana es un reto sobre el cual tenemos que permitirnos más espacios de reflexión y de pensamiento más espacios de comunicación intercambio y argumentación para reconocer que lo que hacemos en y con la educación y reconocer lo que todavía necesitamos impulsar en este esfuerzo muchas gracias muchas gracias es que sean concisas que sean breves para que tal vez podamos dar paso a otra más la compañera y lo que no se no se nombra no existe con ninguna duda es que al planteamiento del humanismo mexicano siempre queda el feminismo o los feminismos también considerando que en esta historia del humanismo sus distintas concepciones y nociones en muchas ocasiones se han negado humanidades y una de estas humanidades pues las mujeres muchas gracias por tu pregunta quiero quiero poner un ejemplo muy claro cuando salen los libros de texto gratuitos hay tres grandes críticas que hace la otra derecha a los libros y una dos tienen que ver con esto una tiene que ver con una de las portadas pues imagínense el lugar al que llega que en la portada hay una imagen y en la imagen hay varias como representaciones de distintas como momentos de personas y entonces en uno de los balcones hay dos varones y en otro hay dos mujeres y hay una bandera LGBT ¿no? entonces eso fue lo primero como en los libros ¿no? ¿qué piensan los niños? y otra de las cosas que cuestionaron es que dentro de la dentro de también uno de los textos que se llama Nuestros Saberes hoy la gama de libros de texto tiene digamos Nuestros Saberes los proyectos que son proyectos de aula proyectos de escuela y proyectos comunitarios el de múltiples lenguajes y ahorita se me fue el otro pero bueno el de Nuestros Saberes son digamos como más cercanos a lo que conocíamos antes como los libros de texto ¿no? como por temas y demás en uno de esos está hay dos dos partes donde se habla de la historia del movimiento feminista y de la lucha de las mujeres ¿no? entonces vaya no basta con eso pero lo quise poner como de ejemplo porque lo que hay detrás o sea en realidad y que es en lo que por lo menos algunos hacemos hincapié justo hablar de en términos de la nueva escuela mexicana y eso lo podemos encontrar también por ejemplo en la parte donde se habla de los ejes articuladores esa es otra cosa la estructura curricular implica que son cuatro compos formativos y hay siete ejes articuladores los cuatro compos formativos son aquellos donde vamos a encontrar los contenidos de los programas sintéticos y se van a articular también entre sí pero además están los ejes articuladores los ejes articuladores son siete y que posibilitan no sólo generar discusiones específicas sobre lo que el eje plantea sino en realidad también acompaña la contextualización y concreción digamos de esos contenidos en una realidad uno de los ejes articuladores es igualdad de género por ejemplo otro es interculturalidad crítica eso es muy importante no interculturalidad interculturalidad crítica otro es pensamiento crítico y así hay varios entonces vamos a encontrar bosquejos a lo largo del plan en los materiales que se han ido generando que lo que van a hacer es ponernos sobre la mesa cuando estamos hablando de mirar y de este ser humano este ser humano no es un hombre no es más un hombre blanco si heterosexual este ser humano es toda la diversidad que implica la noción de lo que nos hace humanos sin olvidar la importancia realmente de los distintos movimientos sociales y sobre todo de las luchas específicas yo pienso que sí si han venido preguntas hace falta o haría falta recuperar todo lo que decía Ángel Díaz es un proceso que se está también co-construyendo y yo invitaría a quienes nos dedicamos también a la academia o tenemos reflexiones y que creamos que esas reflexiones pueden abonar para generar materiales que fortalezcan y complementan súbense por favor lo necesitamos en realidad porque es hora de decirlo hay muchas resistencias también buenas tardes Miguel Ángel docente de primaria es rato de escuchar al doctor Rodrigo habla muy bien sobre lo que hoy representa para nosotros los que estamos en el nivel básico poder llevar de efecto este modelo educativo que representa la escuela mexicana nos comentaba sobre el programa analítico que elaboramos acabas de mencionar como está estructurado y está en cuatro ejes con relación con los perdón los siete ejes articulados con los cuatro campos formativos pero dentro de este proceso lo cristalizan las literarías socioclíticas que relevancia tienen las literarías socioclíticas de la nueva escuela americana para poder cristalizar yo le pediría tanto al doctor como al doctor Rodrigo que la respondiera lo que pasa es que el pensamiento crítico finalmente yo no lo puedo separar de la capacidad de pensar y de la capacidad de argumentar y el pensamiento crítico se da en el trabajo cotidiano no hay un momento no hay una metodología que diga ahora voy a trabajar con métodos críticos sino cuando estoy trabajando un proyecto cuando estoy acercándome un problema en ese acercamiento al problema en esa discusión en esa posibilidad de argumentar y de argumentar de forma diferente porque cada no hay un problema porque cada quien va mirando de acuerdo a su historia personal y va abordando el problema de acuerdo a su historia personal se va gestando esta posibilidad de otra manera hablar de pensamiento crítico es dejarlo solamente en el plano ideológico y a mí me preocupa dejarlo en el plano ideológico y solo añadiría lo del género o sea no es factible en unos minutos hablar de todas las opciones que el humanismo abre pero evidentemente que una de las opciones y tenemos muchas evidencias de experiencias concretas de maestros que trabajan aspectos de género con el tema género o sin el tema género porque el tema género ¿dónde aparece? aparece en la relación cotidiana y es en la relación cotidiana donde también es más importante abordar Sí, muchas gracias Sí, creo que justo una de las cosas que acaba de mencionar el doctor Ángel Díaz Barriga me parece muy importante y que tiene que ver con esto o sea precisamente uno de los elementos digamos que va a poner sobre la mesa la noción del humanismo mexicano en la nueva escuela mexicana pero que la redundancia tiene que ver con reconocer que hay o sea hay un cambio profundo de paradigma o sea hay un cambio incluso en términos epistemológicos hasta ontológicos diría yo y que obligan irremediablemente a este a aterrizar en los distintos elementos que acompañan digamos la puesta en práctica de un modelo educativo estos distintas disertaciones y discusiones en ese sentido hay dos elementos ¿no? uno el que ya justo mencionaba el doctor que tiene que ver cómo hacemos tanto pensamiento clínico igualdad de género incluso todos los ejes articuladores dejen de ser solo o más bien no se queden en ser solo un discurso pues ¿no? ¿y dónde dónde se vuelve una práctica? ¿no? y entonces en ese sentido me parece que ahí es todas las distintas herramientas didácticas y todas las distintas acciones y relaciones pedagógicas que se construyen y que suceden en la escuela y cómo se repiensan y se reconfiguran a la luz de estos elementos me parece también que con base en lo que preguntabas si te refieres un poco también digamos como a las distintas metodologías didácticas sociocríticas ¿no? o sea el trabajo por proyectos algunas de las nociones del trabajo por proyectos algunas de bueno esa es una pero hay muchísimas la nueva escuela mexicana en términos institucionales digamos propone pero esto es muy importante dejarlo claro propone cuatro perspectivas de esas cuatro yo tal vez en lo personal diría tal vez una de ellas no es tan sociocrítica que es el modelo Steam pero las otras buscan digamos aterrizarlas desde una mirada sociocrítica pero la primera no son las metodologías digamos de propuestas de implementación didáctica que las únicas que se deban llevar a cabo y dos ahí me parece justo muy importante lo que profundice el doctor Ángel Díaz Barriga la apuesta tiene que ser acompañar esos procesos de reflexión crítica entre las y los docentes que les posibilite también y que nos posibilite también a imaginar múltiples formas de aterrizar de manera sociocrítica el proceso de enseñanza aprendizaje porque va más allá de una metodología en efecto yo puedo hacer o puedo usar una metodología llamada sociocrítica pero si en mi relación con mis estudiantes sigo haciendo bromas homofóbicas o misóginas de nada sirve mi metodología sociocrítica eso también hay que cuestionarlo o sea que hay también del currículum oculto y de las formas y dinámicas que llevo a cabo que de una o de otra manera también permiten seguir consolidando esas perspectivas de desigualdad y esas nociones pues que abonan al rompimiento del tejido social Gracias doctor Rodrigo estaremos cerrando con la sexta pregunta tratando de que se desviar de este lado y ahora aquí en día Hola buenas tardes Secretario de Educación Rector de la Universidad Doctor Rodrigo Doctora Mariela Doctor Ángel compañeros todos maestros y todo personal mi reflexión es referente al tema del doctor Ángel Díaz me hizo reflexionar en mente referente a decía Jan se apoyaba en en su doctor para su dieta se apoyaba en el sacerdote para no sé confesar y mi reflexión es la siguiente la escuela en qué doctor nos apoyamos en qué psicólogo nos apoyamos en qué abogado nos apoyamos y bueno quizás la respuesta que mi mente me dijo bueno me van a decir que es el presupuesto es que voluntad política es que a lo mejor los maestros no tienen esta necesidad nunca nadie se enferma en la escuela nunca tenemos situaciones de emergencia que no necesitemos atender ni jurídica ni médica ni psicológicamente bueno muchas gracias y disculpen mi reflexión ¿verdad? gracias la reflexión de Kant la quise hacer porque lo que el autor está estableciendo es tenemos obligación de emanciparnos utilizando nuestro pensamiento esto no significa o sea cuando él dice si tengo un libro puede estar en confort no significa que yo no necesite hacer lecturas o yo no necesite asistir a cursos de formación o yo no necesite interpretar el programa el programa sintético el programa analítico o la discusión de mis compañeros en la escuela o sea no somos seres en el en el éter donde no tenemos ninguna relación por eso inmediatamente coloque lo colectivo pero lo que me parece relevante del pensamiento kantiano en su momento es decir atrévete a usar tu propia razón atrévete a argumentar este podemos nosotros y yo siempre recomiendo que tomen como literatura la bibliografía que viene en el plan de estudios es una extensa bibliografía no digo que lean todas pero que tomen como referente para algún alguna reflexión que tienen que hacer esa bibliografía pero no para que la repitamos de manera nada más mecánica y memorista o sea que es lo que pasa cuando uno entra con interacción sea con un autor o sea con una conferencia o sea con un este una discusión con un colega lo que necesitamos lo que falta en la sociedad mexicana lo voy a decir son argumentos es más fácil tirar una piedra es más fácil insultar es más fácil decirle al otro usted no sabe de lo que está hablando que intentar entender cuál es la posición del otro y también con argumentos defender mi posición no incorporé el pensamiento de Kirkpatrick porque falta tiempo para esto pero Kirkpatrick plantea que educar en la democracia es educar en la capacidad de argumentar y en esta argumentación también hay temas feministas por supuesto pero de argumentar y de escuchar el argumento del otro y que en esa discusión de argumentos yo vaya construyendo mi propia posibilidad de pensar pero ahí retomaría Freire pero si no asumimos una perspectiva dialógica donde el otro también tiene saberes y esos saberes que tiene son base de su desarrollo de su conocimiento y de su discusión conmigo sencillamente me parece más fácil más sencillo decir yo no te hago caso o no me interesa y no con esto quiero decir que todos los libros nos interesen lo que es preocupante es si no nos interesa el acceso a alguna fuente de información yo entiendo que como docentes estamos llenos llenos y yo mismo me la paso lleno lleno de trabajo y tengo mi librito que traigo ahí en mi computadora como loco para en cualquier momento que yo pueda tener 5, 10, 15 media hora sin tener que resolver los otros problemas también pueda decir y a ver este autor que me está interesando que quiere decir esta semana tomé KANGI GEM vida y muerte no vida y muerte la vida y la muerte ¿por qué lo tomé? porque me dio la gana de tomarlo y vale la pena que a veces nos dé la gana tomar un libro que no tiene que ver con los temas de evaluación y con los otros temas que estoy trabajando disculpen que me excedan pero es que es importante que como profesores nos reconozcamos como intelectuales que trabajamos con los estudiantes que buscamos crear condiciones de aprendizaje pero no buscamos crear digamos sujetos que sean idénticos a nosotros sino sujetos que vayan construyendo su propia identidad de aprendizaje ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? varias dimensiones en esta reflexión que planteas en términos de nosotros como docentes ¿con qué médico? ¿con qué abocado? ¿o a dónde podemos acudir? y no sé y no sé si esta esta reflexión o este cuestionamiento emana como de esta idea de en qué medida hay políticas que contribuyan a que los docentes puedan o no tener acceso a esta serie de servicios creo que ahí hay un primer nivel ¿no? o sea esa es una dimensión que es la dimensión que tiene que ver con la responsabilidad que tiene digamos el Estado en términos de proveer las distintas posibilidades para una vida saludable ¿no? en todo lo que implica en ese sentido me parece que en tanto trabajadores del Estado la respuesta más sencilla puede ser pues decir hay un sistema de salud al que se puede acudir para trabajar con estos elementos pero me parece que si tu reflexión va más en términos metafóricos ¿no? que pueda ir como implicada sobre cuáles son estas figuras donde nosotros y nosotras como docentes a las que podemos ir acudiendo para que nos acompañen ¿no? y entonces yo ahí te devolvería el cuestionamiento ¿qué es lo que necesitamos? o ¿qué es lo que tú imaginas que necesitas como docente o a quienes necesitas y por qué consideras que necesitas a esos especialistas o no? esa es la primera la segunda si considero que puede ser importante seguir fortaleciendo este tipo de espacios espacios incluso colegiados entre las autoridades educativas y las instituciones públicas y privadas yo hace un momento hace un llamado quienes estamos en las universidades también tenemos un compromiso y una responsabilidad quienes estamos haciendo investigación que tanto de la investigación que estamos haciendo y sobre todo en educación le estamos pensando también para fortalecer a esas y a esos maestros porque es una responsabilidad colegiada pero también yo diría que tanto nosotras y nosotros como docentes estamos mirando a nuestros pares como interlocutores válidos que tienen también saberes con quienes podemos también tener reflexiones y a quienes también podemos acudir porque no nos hagamos lo hacemos cotidianamente quienes hemos dado clases muchas veces recurrimos al compañero o a la compañera hasta para platicar y por último en términos de la salud emocional yo siempre he sido defensor de una cosa y me queda claro todas las personas que trabajamos con seres humanos tendríamos que tener un espacio para la reflexión propia emocional pero pienso también que por una acción de amor propio y responsabilidad mientras el Estado no nos la provea también es un acto de amor el que nosotros la proveamos a nosotros y a nosotras necesitas gracias agradecemos ambos al doctor Rodrigo y al doctor Ángel su participación y cero el micrófono al maestro Yariel invitamos al doctor Romero Meneses Hernández al doctor Serafilo Ortiz Ortiz y a la maestra Alma Rosa San Pedro Reyes que puedan nuevamente subir al presidium para hacer la entrega de los reconocimientos mencionar que se les ha entregado de dos constancias una del seminario por parte de la trabajaría de educación del Estado y una más de la Universidad Autónoma de Tlaxcala tengo abierto el micrófono al doctor Romero Meneses Hernández quien entregará el reconocimiento al doctor Rodrigo Castillo Aguilar Están ambas en perdón está apagado bueno creo que se escucha ¿verdad? ¿sí, sí, sí? ah bueno nada más para agradecer primero mi querido Rodrigo ya ya está está apagado para agradecer a nuestro querido amigo Rodrigo Castillo Aguilar no voy a leer no veo de tiempo ambas constancias solamente te las quiero entregar y que te vean desde aquí ambas constancias que lo que buscan es realmente el reconocimiento y el tanto de la universidad como de esta secretaria muchas gracias muchas gracias de la misma manera tenemos al doctor Francisco Ortiz y se entregar mi acto al doctor Ángel Rotevio Díaz Barriga Casares pues lo hago con mucho gusto el doctor Efe Caza me agrada mucho también que haya convocado a este evento para reflexionar juntos sobre un escenario que se construye yo soy siempre del pensamiento de que el carácter acumulativo de saberes no se desmontan en un día y el proceso de construcción se viene de un escenario colaborativo en donde siempre partimos de saberes precedentes que si bien es cierto en los procesos de colonización de diversos saberes estamos insertos para recuperar un escenario propio yo alabo y yo con mucha simpatía el horizonte de una nueva concepción de la educación desde la perspectiva de la nueva escuela mexicana pero Marco siempre me detengo en esta reflexión la educación superior que es lo que en el caso de mi carácter de rector me ocupa no tenía principios asuntados en el código político de los mexicanos la constitución de de 2019 para adelante hemos notado como han impactado los nuevos principios constitucionales en materia de educación el principio de obligatoriedad el principio de equidad el principio de inclusión el principio de excelencia todos ellos desafíos en su construcción tanto teórica como su proyección práctica y su concreción y realización de educación superior a esto le damos principios sustantivos cuatro horas solo hacíamos apología de la libertad de cárter y pensamos que sobre eso o pensábamos que sobre eso se cumplía todo lo demás y luego tenemos principios adjetivos que son un desafío para las universidades de nuestros días la cobertura total ahí está el rector yo lanzaría al foro una pregunta ¿hay universidades en México que tengan la capacidad de cobertura total? en el caso de la nuestra no con muchos elementos para reflexionar juntos no es posible una cobertura total enseguida el máximo de cobertura si se puede lograr en algunas áreas y la a la otra el otro escenario es el tema de la gratuidad de la educación superior y hasta aquí el punto sin duda simpatizo y conmigo con que las universidades públicas autónomas y republicanas sean gratuitas pero esto se empata con la lectura de una gratuidad progresiva y desde luego las potencialidades de autogeneración de recursos que tenemos las universidades de la mano de incrementos federales y locales por ahora me ha quedado una lectura bastante proyectiva de reflexiones y de saberes que iremos construyendo juntos desde luego con lecturas novedosas también de lo que llamamos nuevo las vamos a asumir y sin duda el escenario es amplio y seguiremos pensando juntos lo que nos acaban de proponer esta misma gracias quiero entregar reconocimiento a don ángel díaz barriga notable pedagogo y orgullosamente conductor de los posgrados en educación de César la escala de este centro de identificación anterior muchas gracias doctor de igual manera felicitamos a la maestra Alma Rosa San Pedro Reyes el reconocimiento correspondiente a la doctora María La Sonia Jiménez Vázquez doctora agradecemos muchísimo esta parte tan importante de poder moderar a estos grandes doctores que en algún momento siempre nos van a lucir de esta experiencia tan importante muchísimas gracias a nombre de la UAD y de la Secretaría de Educación Pública entregamos su reconocimiento gracias 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 finalmente